Música Bajemos a cero la temperatura de la violencia en contra de la mujer, en cualquier tipo de violencia ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que se siga incrementando este tipo de delitos que viene haciendo carrera en Colombia pero también en el departamento de Caquetá, 24 mujeres asesinadas en nuestro departamento hoy por hoy agradecemos a todo ese equipo, conservemos ni violencia ni maltrato mujeres por el desarme, más vidas, menos armas yo no cruzo la raya y tú, todas estas campañas que hacen grande la articulación en cabeza de la Secretaría de Gobierno en cabeza de la doctora Marta Ruiz, yo creo que es muy importante también tenemos que agradecer a la Asamblea Departamental, al Comité de Igualdad y Género al grupo de articulación donde estamos todas las instituciones en la defensa de las mujeres a la Universidad de la Amazonía, a la Universidad de la CUN y a la Plataforma de Mujeres que hacen grande este gran trabajo como también al equipo de gobernabilidad de USAID que nos vienen acompañando en construir la política pública de la mujer donde vamos a garantizar, a prevenir cada uno de los derechos de las mujeres del Caquetá hoy por hoy, con este lanzamiento las alcaldías, las primeras damas, las gestoras sociales, los gestores sociales empiezan un trabajo hasta el 25 de noviembre donde queremos que no se siga presentando ningún tipo de maltrato sobre todo a la mujer caqueteña a nuestra mujer que por adopción o por nacimiento esté en nuestro departamento por el contrario, sean halagadas y complacidas con amor, ternura y cariño y comprensión que es lo que queremos desde la gobernación del Caquetá ¿Gobernador, es lamentable que este tipo de delitos se haya lamentado en la región? Sí, es lamentable, estamos haciendo un trabajo hoy por hoy ya tenemos lista la ordenanza para presentar la política pública de la mujer donde aspiramos a invertir unos recursos importantes y el próximo año fortalecer a las mujeres del Caquetá a las famiempresarias, a las microempresarias mujeres para que requieran el sustento de sus familias y no tengan que depender tanto de los hombres para evitar así que se les siga imponiendo lo que tiene que ver con toda la relación familiar que debe ser con equidad, con igualdad tanto para la mujer como para los hombres en el departamento del Caquetá Gobernador, usted ha hablado que precisamente se debe respetar a la mujer pero también constituir crear ese estado dentro de lo que es crear sociedad ¿es importante volver a todos los principios de respeto entre los seres humanos para llegar a una sociedad ejemplar en el Caquetá donde se está generando tanta violencia? Es lo más importante, Yolanda yo creo que aquí es un tema de comprensión de concertación un problema de respeto de espacios un tema donde tenemos que entre todos integrarnos de tal manera que siempre nosotros terminamos haciendo lo que las mujeres quieren entonces ¿qué es? es poder que con estos espacios entre todos concertemos y podamos tener la integralidad de las familias protegiendo y respetando a nuestros hijos no se les olvide que la gran prevención de protección y la responsabilidad de nuestros hijos, hijas depende de lo que nosotros nos estructuremos con valores virtudes en nuestras casas así que la familia fue con un papel fundamental eso es lo que queremos hacer un llamado no más maltrato a la mujer en el departamento del Caquetá